Y por primera vez, desde que el presidente Joe Biden anunció el retiro de la candidatura, hoy Kamala Harris habla públicamente. La vicepresidenta mencionó que el legado de Joe Biden es uno de los más grandes y que es una persona íntegra y honesta. Mientras tanto, aumenta los nombres y fluyentes demócratas que la están respaldando públicamente y esta tarde tenemos cobertura en equipo, pero vamos a comenzar con Marina Reyes con algunas de estas reacciones locales. Durante las primeras horas del anuncio de dimisión de Joe Biden, surgieron cuestionamientos sobre cómo debía designarse un nuevo candidato demócrata para la elección presidencial, pero al menos localmente en el estado de Illinois, el partido ha cerrado filas a favor de la vicepresidenta. Los demócratas de Illinois han dado este lunes un claro mensaje de unidad. Uno de los primeros en hacerlo fue el senador Dick Durbin, quien contó que ofreció su respaldo a Harris a primera hora de la mañana. Para ella, solo tuvo halagos. Ella es inteligente, es rápida, ha demostrado su valía como fiscal del estado de California, como senadora y ahora como vicepresidenta. Está preparada para esta responsabilidad y desafío. El gobernador David Pritzker, por su parte, aseguró que Harris ha demostrado que posee las habilidades, la fuerza y el carácter para liderar este país y la visión para mejorar las vidas de los estadounidenses. Pero uno de los apoyos más importantes fue el del propio Partido Demócrata del estado de Illinois, quien dijo en un comunicado que se compromete a trabajar desde ya para el triunfo de Harris en noviembre. El partido permanece unido en la creencia de que Kamala Harris está excepcionalmente calificada para liderar a nuestra nación. Otros importantes líderes demócratas del estado, como el alcalde Brandon Johnson, los congresistas Jesús Chuy García, Delia Ramírez y la senadora Tammy Duckworth, se sumaron a respaldar a Harris. Lo más importante, yo creo, para el partido en este momento es que tiene que mostrar que es un partido unido. El profesor Jaime Domínguez asegura que la figura de Harris puede ayudar a revitalizar la campaña. Y quizás puede traer el entusiasmo que no hemos visto en el Partido Demócrata, específicamente con los votantes jóvenes que van a ser muy importantes en esta elección, y específicamente los latinos, los afroamericanos y también los asiáticos americanos. Joe Biden's legacy of accomplishment over the past three years is unmatched in modern history. En un acto público en la Casa Blanca, la vicepresidente elogió los logros de Joe Biden al frente de la presidencia, asegurando que no tienen comparación en la historia moderna, y aseguró que el pueblo estadounidense está profundamente agradecido por su servicio a la nación. Harris no se pronunció durante ese discurso a la posibilidad de enfrentar a Donald Trump, pero su equipo ha dicho que lo hará próximamente. Estaremos atentos a ese momento. Desde el centro de la ciudad, Mariana Reyes, Noticiero Telemundo, Chicago.